hola hola chicos cómo están bienvenidos de regreso a mi canal en el vídeo de hoy les tengo un diseño una manicure un diseño como quieran llamarle ustedes en tonos azules estoy usando escarcha azul escarcha glitter voy a usar también esmaltes voy a usar unas tiritas de de un material más o menos como aluminio o fue yo creo que es que se pegan en las uñas que también son de color azul todo este diseño va a ser en color azul tonos azules con blanco y pues nada yo aquí estoy aplicando esta mezcla que la hice hace mucho tiempo es una mezcla más o menos transparente pero tiene brillitos redonditos y también tiene brillos de tiritas chiquititas y todo en tonos entre blancos y plateados y pues bueno a mí me preguntan mucho que como yo hago para mantener mis uñas intactas que como teniendo un bebé puedo manejar las uñas o puedo agarrar a mi bebé como puedo hacer mis cosas con las uñas acrílicas y pues consideran que el tamaño de uñas que yo traigo en este vídeo y las uñas que he estado mostrando últimamente han sido muy largas y pues yo quería contarles cómo es que yo me cuido las uñas y como que ustedes pueden también tener sus uñas más o menos intactas no les voy a decir que las van a tener intactas todo el tiempo porque sería mentir las chicas las uñas duran más o menos entre dos a tres semanas y pues luego hay que hacerse sí o sí hay que hacerse un rifle así lo hagan ustedes o vayan al salón a hacerse las uñas hay que recibir un rifle para puedes poder cubrir la parte que ha crecido para poder refrescar el top coat el color que se hayan hecho si han usado acrílico de color o si han usado esmalte en gel o si quieren cambiarse el diseño pero más que todo porque muchas veces cuando el acrílico no se aplica muy bien en la cutícula hay levantamiento y ese levantamiento como ya se los he dicho antes hace que el agua pueda ingresar por debajo del acrílico entre la uña natural y el acrílico y se puede almacenar ahí y eso no nos hace nada bien nada bien aparte cuando uno se lava el cabello y tenemos levantamiento en la cutícula el cabello se queda allí metido y pues es molestoso así que cada dos o tres semanas ya saben tenemos que nosotros hacernos el refill para las chicas que nos toca hacer la limpieza de la casa les recomiendo que usen guantes para limpiar por ejemplo los baños para limpiar la cocina que usen guantes porque tenemos que evitar tocar tanta agua porque el agua debilita las uñas acrílicas entonces los guantes nos sirven para cubrirlas y para evitar también de que nuestras uñas se estén chocando con paredes al momento al momento perdón al momento de limpiar alguna de repente estamos dándole muy fuerte a la limpieza y de casualidad nuestra uña choca con la pared o choca con con alguna superficie y se nos puede quebrar se nos puede romper y aparte de que se ve feo esos chicos duele mucho ahora depende del tipo de trabajo que la persona haga por ejemplo yo trabajo en un aeropuerto y mi trabajo se basa en hacer reportes en una oficina así que yo estoy en constante contacto con el teclado y la computadora pero si hay personas que trabajan haciendo limpieza que trabajan en construcción porque hay chicas que también trabajan en construcción tendrían que hacerse unas uñas un poco más cortas para evitar lastimarse ellas mismas y para poder para que puedan mantener sus uñas mucho más tiempo ahora no permitan o no se corten sus cutículas y si van a un salón y les quieren cortar las cutículas por más de que tengan todo el cuidado del mundo es un poco peligroso porque en cualquier piel expuesta al ambiente puede pueden tocar ustedes una superficie que ha tenido sangre y ustedes no saben esa sangre ha puede estar infectada entonces yo creo que ustedes ya me entienden verdad estas tiritas normalmente tienen bueno normalmente nuestras tiritas si tienen pegamento en la parte de abajo para que puedan adherirse a las uñas pero como este es un acrílico yo estoy usando el mismo acrílico para que ellas se puedan posicionar bien y no se me vayan a mover entonces he esperado a que estas aquel acrílico se seque para que las tiritas se fijen para poder encapsular bien las tiritas porque si yo no las encapsulo bien al momento de aplicar el gel las tiritas se pueden levantar y no se va a ver muy bonito o se pueden levantar o les puede entrar agua y se van a empezar a decolorar ok una manera en como yo mantengo mis uñas es que no las uso como herramientas chicas las uñas no son nuestras herramientas al menos las uñas acrílicas no nos sirven como herramientas no podemos hacer mucha fuerza con ellas porque nosotros podemos malograr nuestra propia uña es doloroso se nos rompen eso implica que gastemos más dinero y si pues nosotros nos hacemos las uñas nosotras mismas implica que nosotros hacemos más tiempo en reparaciones así que si es que van a abrir alguna lata usen una cuchara o usen un tenedor o usen un cuchillo o pidan o usen el dedo no la uña o pídanle a alguien que les haga el favor de abrirle la lata si tienen que presionar algún botón háganlo con su con los nudos de sus dedos y no con la uña porque pues nuevamente se les puede romper y así chicas las uñas de acrílico no son herramientas pero si son decoración ahora el set de uñas es decir el acrílico completo se tienen que remover como máximo cada tres meses y luego se tiene que aplicar otro set de uñas para que tenga material fresco que hay porque un mate un acrílico ya viejito hace que la hace que el cualquier cosa que le pongas encima se vaya a deteriorar mucho más rápido aquí en esta uña estoy usando y no he hecho una mezcla de escarcha sino o glitter sino más bien estoy recogiendo el acrílico transparente y luego con esa misma bolita la estoy llevando ese mismo pincel lo estoy llevando a mojar oa a tocar en la escarcha en el depósito donde tengo la escarcha para poder traerle a la uña porque como solamente quería hacer una uña no quería hacer una mezcla específica especialmente solo para una uña me entienden así que esa es otra manera de poder hacer una mezcla sin hacer una mezcla si me dejo entender si no me dejo entender por favor déjenme saber en los comentarios para poder encontrar mejores maneras de explicarle pues siguiendo con cómo ustedes pueden mantener sus uñas es cada vez que ustedes se laven las manos séquense bien las manos para poder prevenir el crecimiento de las bacterias y los hongos porque cuando nos crece a nosotros nos va creciendo la uña la uña va creciendo en dirección distinta a la del tip y bueno al menos si usamos el tip y no usamos las formas si es que bueno también si no entienden esto déjenme saber para yo poder explicárselos en otro vídeo pero nuestras uñas van creciendo en dirección directa en dirección distinta y el agua se va almacenando entre el tip y la uña y no es muy saludable aquí estoy usando un esmalte azul que compré hace mucho tiempo por wish y ese a ese esmalte hay que darle dos pasadas o dos coats y hay que llevarlo a la lámpara por a mí me gusta llevar los esmaltes a la lámpara por 90 segundos para asegurarme de que está cubriendo de que está bien seco antes de llevar tu esmalte o antes de llevar tu uña con el esmalte a secar asegúrense de limpiar bien sus cutículas porque una vez que ustedes ponen la mano en la lámpara y el esmalte se seca ya no hay manera de cómo sacarlo si no es con una lima y cuando uno lima después de haber hecho ya todo el diseño bonito en las uñas el diseño se va a estropear y va a ser de que uno trabaje el doble así que muy atentas con eso ahora le estoy poniendo unas tres o cuatro piedritas máximo porque no quiero que no quiero que las piedras quiten el ok ahora estoy usando unas tres o cuatro piedritas máximo porque quiero que complementen más no quiten el protagonismo de las uñas del diseño de las otras uñas así que quiero que sea como un toquecito nada más y que las otras uñas también se puedan lucir también puede también pueda saltar a la vista y no solamente las no solamente los diamantes ahora estoy cubriendo todo con un top coat también de la marca wish que ya necesito un nuevo top coat yo y también quiero comprarme uno que sea mate pues para poder hacer hacer otros diseños y vamos a llevarlo otra vez a la lámpara por unos 90 segundos y una vez que ya está listo cuando las uñas van creciendo chicas ustedes van a ver de que las cutículas se les pueden poner resecas esto es normal si es que ustedes no tienen el hábito de usar crema de manos o creo aceite de cutículas este es el momento en el que ustedes van a tener que empezar a usarlo porque eso hace de que si uno tiene las cutículas resecas estropea todo el diseño entonces el mantener nuestras cutículas hidratadas hace que el diseño se se luzca más aquí estoy aplicando un polvo que se llama holográfico un polvo holográfico y esto lo estoy haciendo en las después del esmalte azul antes de poner el esmalte transparente porque si yo pongo el esmalte transparente el top coat y después le pongo el o logra el polvo holográfico no va a pegar y pues bueno así quedaron las uñitas espero que les haya gustado a mí definitivamente me gustó hacer este modelo de uñas este diseño suscríbanse chicas al canal déjenme saber en los comentarios que otro vídeo les gustaría ver denle like al vídeo compartan y conmigo será hasta la próxima bye bye